¡Hola! ¿Cómo le va? Un domingo muy especial, ¿eh? Es el que tenemos hoy. Dos categorías que habitualmente ya lo tienen acostumbrado a muy buenos espectáculos. Y uno quizás busca ese punto en el cual se encuentren ambas para tener tanta atracción a lo largo de todo este año. O al menos en lo que va de este año. Y en realidad nos encontramos con un punto en común. Y ese punto es aquel que nos indica de maniobras atractivas, de que van a la chapa, de que van al roce, de que realmente salen muy buenas carreras sin ningún tipo de especulaciones. Señores, hoy tenemos Top Ray en La Plata, llovido durante toda la noche. Tenemos turismo nacional en Pigüé. Así que ya nos vamos a comenzar a meter de lleno en cada una de las competencias. Desde aquí nos trasladamos a Pigüé, al sur de la provincia de Buenos Aires. Así que los saludamos, muchachos. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Una cierta determinación a la hora de utilizar neumáticos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Una determinación difícil con los 10 grados de temperatura que tenemos. Quizá un poquitito menos por estar al descampado acá en el autódromo de La Plata. La humedad del 91% es muy elevada. El viento de 16 kilómetros que hace más fría todavía esta mañana. En el circuito de 2.800 metros, que es el número 2 de La Plata. No es el que utiliza habitualmente el turismo carretera. Pero es un circuito ideal para Top Race. Ayer vivimos una clasificación realmente muy interesante. Se viene el cartel de 5. Se viene la primera de las carreras. ¿Qué te parece si recordamos lo que pasó en la última presentación de Top Race, precisamente en este circuito? Top Race corrió por última vez en el Roberto Mouras de La Plata en el 2001, hace exactamente dos años. En la primera carrera pasó de todo, empezando por Del Boque se fue al agua. La polémica se planteó entre Henry Martin y Diego Aventín. Punteaba a Adrián Aranarte, parecía una segura victoria de él. Pero finalmente ganó Daniel Belli. En la segunda carrera los toques comenzaron con Daniel Belli a Catalanmañi. Luego, un trompo de Alejandro Chionero, que terminaría en el barrio. El triunfo fue para Carlos Boni, quien ganó con su onda prelut. Y bueno, ¿qué va a pasar acá? En realidad lo vamos a saber con todas estas vueltas. Así que ahora nos vamos a ir cuando está el cartel de 3 directamente a la grilla. Te quiero saludar, Raúl Gómez. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y empezamos con protagonista. Julio Catalanmañi está para Goma de Agua. ¿Cómo está el piso? Contame. Bueno, buen día. Yo creo que está para Goma de Agua. No te escuché bien que me dijiste, pero no creo que se seque en 20 vueltas. La palabra de Julio Catalanmañi, cartel de 3. Te cuento que hay 3 con gomas lisas. Cochito López, Gustavo Botero-Vanecián y Javier Manta. Los 3 están con gomas lisas. Bueno, vamos a ver cuál es el desarrollo de la carrera. Seguir muy de cerca. ¿Cuál puede ser el desarrollo de esta prueba? Fundamentalmente, dale. Bueno, Henry, contame cómo está todo. Tu auto y el piso. ¿Cómo está todo, Henry? La recontra concentrado Henry Martin. Le cerramos la puerta al Focus. Está todo listo, cartel de 3. Bueno, y ahí estaremos con la cámara, con una de las cámaras de carburando a bordo de este Ford Focus. Un Focus impecablemente presentado por Henry Martin, que ya tiene un auto igual para poner en pista en la próxima competencia de salta de Top Race. Ayer fue el hombre a batir. Fue el piloto a batir, el auto a batir. Este Ford Focus de Henry Martin por el tiempo de clasificación que dejó a Catalan Magni segundo a 3 décimas, a 379 milésimas, para ser más exactos, una diferencia realmente interesante. Estábamos a bordo del auto de Diego Aventina, ahora desde otro ángulo, arriba también de este BMW. Te escucho, dale. Será una alargada distinta, darán dos vueltas con Payscar. Se va a guardar el Laucha Ríos y van a reiniciar la carrera, van a alargar como si fuera un reinicio de carrera, uno atrás del otro. Bueno, correcto. Esta determinación ha sido tomada por los comisarios deportivos, tanto por Felipe Carro como por el Vasco Rechea. Ya están saliendo los autos. Se viene la primera de las vueltas de reconocimiento. Ahí lo veíamos a Diego Aventina. Lo vemos a Juan María Traverso, que está saliendo desde la recta principal. Ahí lo tenemos a Sergio Yavik. La cámara fija que está en estos momentos ubicada en uno de los sectores de la recta principal. Cristian 12, ahí va Alejandro Vini desde atrás con un auto que está muy lastrado. Tiene mucho peso. Producto José Luis, que está regresando. Uno de los regresos importantes. Ollonero, Alfaro. Ahí lo tenemos a Belli. Ahí viene Diego Ponte con el Alfa Romeo de la familia milanese. Lo tenemos a Loco Lavari con este Pabllo 406. Un auto similar estará en la próxima temporada. Lo veíamos al Alfa Romeo de Der Ovanecian, del Duca, Ugliese. Aquí lo tenemos a Juan Manuel López. Ahora viene Gustavo Fontana zigzagueando. Marel Vacha. Más atrás, Tolo Dumí. Ahora lo tenemos a Rodrigo Moreira. Ahí está Palavecino. Raponi. El auto de Javier Manta, un Renault Megane de la estructura de Genovese. Ahí lo veíamos a Darío Lorenzetti. Está Agustín Guardati, Nicolás del Vino, Cacho Ortiz. Viene Ángel Rubén Monguzzi. Y aparece el auto de Rodi Lorca que estará alargando desde la última posición. Pero que tiene una alegría, una repercusión. Tuvo tanto en la Pampa como en General Roca. Impresionante para este piloto oriundo de la Pampa, de Santa Rosa más exactamente. Y lo tenemos a Ricardo Palopoli también. Que había estado complicado el inicio de la salida de los autos a pista. El piloto de Mar del Plata. Yo veo que la pista está bien. No está seca, pero tampoco está negada ni tiene ninguna complicación. Yo creo que no van a tener ningún drama los pilotos para manejarse con este tipo de circunstancias. Lo vemos al flaco Traverso. Puntero del campeonato con el BMW del equipo Proa. De acuerdo a cómo está la pista, se me ocurre pensar y a tenerlo muy en cuenta. A Gustavo Terjo. A Juan Manuel López y veremos qué puede llegar a ser Javier Manta. Y José Luis de Palma. José Luis. Creo que tiene un buen auto José Luis de Palma. No, no, pero digo por los neumáticos que están utilizando para largar. Está bien. No, José Luis, sí, ni dudas. Bueno, estamos con 34 automóviles que van a estar iniciando esta carrera y estamos a bordo del auto de Alejandro Vini anteriormente. Lo acompañábamos a Juan María Traverso con este Chevrolet Vectra y le vamos a ir anunciando de alguna manera cómo se va a estar largando esta carrera, Andrés. Se va a estar largando mientras vemos a Alejandro Vini desde su Chevrolet Vectra con Henry Martin y Catalan Magni en la primera fila. Ahora, en esta grilla que vemos, 21 vueltas, ahí lo tenemos, a Henry Martin y a Catalan Magni en la primera fila. La camarita indica que tendrá la cámara a bordo del auto, ¿no? Es así, en la segunda, Salerno con el Neón y Aventín, el campeón de la categoría. En la tercera, el puntero del campeonato, Traverso y Javik. En la cuarta, Genovese y Cristian Doce. En la quinta fila estarán Vini y José Luis de Palma. En la sexta fila, Alejandro Ocho Nero y Julián Alfaro. En la séptima fila estarán Belli y Ponte. Completa en la octava fila, Lavari y Juan Manuel López. En la fila nueve, Del Duca y Pugliese. Fila diez, Gustavo Aero Valencián, Gustavo Fontana. En la fila once estarán Omar Elbacha con Pedro Doumic. Fila doce la completan Moreira y Palavecino. En la fila trece, Raponi y Palópolis. En la fila catorce estarán Javier Manta y Lorenzetti. Fila quince, la inician Guardati y Del Vino con el Alfa Romeo. En la fila dieciséis, Ortiz. Monguzzi, que ayer no pudo clasificar. Al igual que Aranarte y Lorca que completan la última fila. Se larga, ahora comienzan a velocidad plena los automóviles. Cuando vaya dejándolo solo laucha Héctor Eduardo Río. Siempre adelante Henry Martin con este impecable forfo. Catalán Mani está largando en el segundo lugar. Un excelente trabajo de la estructura de Mario D'Angelo por parte del Tano Salerno en la tercera posición. Diego Aventín, que irá a recuperar terreno en el campeonato o trabajará en función de Traverso por ser su compañero de equipo. Desde mi punto de vista, no es lástima que se largue así la carrera porque esta recta es de 1200 metros, la más larga, la más larga que utiliza Top Race. Y quizás se desvirtúa un poco el arranque de la carrera sabiendo lo parejo que está el momento de la categoría. No veo que haya tanta agua para largarlo así. Es una opinión personal. Bueno, desde dos cámaras diferentes, yo estoy de acuerdo con vos en ese aspecto. No, como dijo nada. Bueno, no, porque estaba muy atento a las imágenes que se está emitiendo en estos momentos, las dos cámaras a bordo de los autos, tanto de Traverso como de Aventín, ahora desde otro plano con los automóviles que van transitando este sector de la pista, lo vienen haciendo en forma lenta, se van a ir ubicando para luego iniciar la carrera definitivamente. Te escuchó. De que salió tarde la zona de boxeo de Spalópolis, por eso larga en la última posición. El campeonato de Top Race, Traverso, 171 puntos, Bini, 168. Belli, que es puntero durante gran parte del certamen, tiene 164, 12, 144. Riva, ausente en esta competencia, 117. Y Aventín, 115 puntos y medio. Bueno, llamativa ausencia porque es uno de los que no ha faltado nunca arriba. Pero va a estar en la próxima. El de Guayuayú, sí, señor. Va a estar en la próxima, lo confirma con el Peugeot. Sí, señor. Incluso está trabajando sobre la posibilidad de poner un 306 en pista. Bueno, se van acercando ya lo que va a ser la última curva, el tránsito de la última curva para iniciar esta carrera. Lo vemos en el primer plano a todo el lote de automóviles, un número realmente importantísimo con impecables presentaciones, y con los pilotos que están largando adelante, a estar muy atentos a las maniobras ajustadas y a lo que va a ser el frenaje de la primera curva. Estamos con Diego Aventín. Aquí estamos con Juan María Traverso. Se vienen para la recta principal, comienzan a acelerar. Ya se van a definir cada una de las posiciones porque los dejó solo el laucha arriba, pisó un poquitito de agua. Diego Aventín más atrás, le sigue saliendo humo, pero es producto del roce del neumático con uno de los plásticos que recubre el neumático trasero, precisamente, de Henry Martin, del auto de Henry Martin. Ahí se le vino mucho a Catalán, y está el tercero Salerno, cuarto Aventín, quinto Traverso. Lucha, ya vi, con Genovese más atrás dos. Ahí va Vini, José Luis de Palma, Ocho Nero y Alfaro en ese orden. Luego aparece José Luis, los automóviles que están girando hacia la izquierda en estos momentos. Ahí lo tenemos nuevamente. Va Catalán a buscarlo. Buscó la posibilidad de meter el auto por la parte interna. Cerró bien la marcha Henry Martin. Están en la parte más trabada. Ahí toman contacto con algo de Charpé. Están buscando la parte más húmeda del circuito para buscar el tránsito ideal del auto. Ya se van a buscar el sector de la olla. Van saliendo de acá el sector. Diego Aventín lo viene buscando a Salerno. Salerno cierra bien la marcha para impedir el paso de Diego Aventín. Sin embargo, se rehace bien el Pumita. No pudo meter el auto por la parte interna. Ya están en la recta que los va a llevar hacia la última curva. El Pumita está a la par. Va por afuera. La cuerda la tiene el Tano. Va a estar tercero. El Pumita entra bien. Está tercero en la carrera. Se viene Diego hacia adelante ahora. Ahora la concentración del joven piloto de Morón a bordo de su BMW. Están cerrando ahora un nuevo giro. La lucha se va a hacer intensa porque Traverso se le viene acercando a Salerno. Ahí vamos a estar buscando un clasificador también. Se van a ir juntando todos. Diego se le vino al segundo, que es Catalán Magni. Acortó muchísimo en esta vuelta. Y ahora Traverso. Desde a bordo de este BMW seguimos la carrera. Y Traverso, que lo va buscando al Tano Salerno. Es como que se afirma bien el tracción trasera. En cualquier momento va a buscar el auto. Salieron de la parte más trabada. Allí se van a ir a buscar el giro. Bajan el cambio hacia la derecha para comenzar a acelerar. Lo mide Traverso. Entra bien pegadito al pianito usando otra trayectoria. El flaco, cuidado a cómo puede salir armado. Tiene que doblar más abiertos Salerno. Y entonces Traverso le puede llegar a meter el auto por adentro. Ahí le va a ir a buscar la maniobra. ¿La busca o no la busca? No la busca todavía. No encuentra el hueco y el espacio. El flaco Juan María Traverso. Sin embargo, no viene midiendo bien cuando se acaba un poco la cola de Diego Aventín que está tercero. Que se le escapa al Tano Salerno. Y que se le viene encima a Catalan Magni. A ver Traverso qué hace. Lo comenzó a medir por adentro ahora. Van a salir de la última curva. Se tiene que mantener detrás de Rubén Salerno que está ocupando en estos momentos la cuarta posición de la carrera. Ya le vamos a estar ofreciendo el clasificador cuando estén cerrando esta vuelta. Ya estamos con cinco. Se hace interesante la carrera porque se van a ir juntando todos adelante ahora. Sí, estamos en cinco vueltas con Henry Martin adelante. Se acercó mucho Catalan Magni. 300 milésimas en esta vuelta. Diego Aventín también se acercó. 172. Lo concreto es que Henry Martin está adelante con una ventaja de 792 milésimas sobre el segundo. Catalan Magni a dos segundos y medio. Está tercero. El cuarto que es Alerno a tres segundos siete. El quinto que es Traverso a 4.29. Sexto, Genovese. Séptimo, 12. Octavo, Chonero. Noveno, José Luis de Palma. Décimo, Javik. Completan al paro Belli, Vini, Ponte y Lavari. Todavía no puede Traverso con Salerno pero tampoco se le puede escapar demasiado. Diego Aventín se van acercando a la punta de la carrera. Catalan ya lo tiene medido también al líder. Se va quedando aquí, Ángel Rubén Monguzzi con el Chevrolet Vectra ingresando a los boxes. Les decía que Catalan lo tiene ya encarando y acosando permanentemente a Henry Martin. Y de hecho se ha quedado con el récord pero vienen rápido de atrás. Ahora Diego Salerno y el flaco Traverso, Andrés. Récord de vuelta para Catalan. Minuto 19.292. Hoy nuestro compañero Mauricio Mancilla hacía un análisis muy valedero respecto de lo que usan estas dos carreras de Top Race. Dos carreras en una. La carrera por la victoria, en este caso luchada por Henry Martin y Catalan Magni eventualmente por lo que puede hacer Diego Aventín. Y la carrera del campeonato. Traverso, Belli, Vini. Se queda Lavari. Se está quedando Lavari. Recordamos que Traverso está puntero desde la última carrera que lo tuvo como ganador. Siempre estuvo como protagonista pero ahí, ahí se consolidó o por lo menos dio el primer paso de la búsqueda del título Juan María Traverso. Ahí lo tenemos a Cristian 12, Alejandro Ollonero y Gastón Genovese. Ollonero lo ha superado ahora el de Villa María. Para tener en cuenta en el campeonato la lucha, Traverso es el mejor colocado. Ahora vamos a tener bien la posibilidad de analizar la posición tanto de Belli como de Vini respecto del puntero de ese tamaño. Se movió un poco de cola el auto de Juan María Traverso. Salerno, ahí se metió mucho la trompa sobre la cuerda, lo sigue muy de cerca. Altano Salerno, a ver si le mete el auto por adentro. Esperamos un cachito. Casi, casi lo metió. Lo va a ir a buscar por afuera. Trata de emparejar la marcha. Traverso lo va buscando a Salerno. Está a la mitad del auto. Salerno tiene la cuerda. Prueba, le ese Salerno. A ver, a ver si le cambia la trayectoria. Todavía no. Te escucho un boxe. ¿Qué pasó, Ángel Monguzzi? Mirá, se queda atrapado el acelerador a fondo. Lástima, tuvimos que cambiar el motor a ayer y se ve que quedó algo mal ahí, una pena. La palabra de Ángel Monguzzi. Ahí se va el pasto. Horroces con palabras chino del tolo domingo. El piloto de Santa Teresita no puede. Catalan Magni con Henry Martin. De todas maneras, la pista está complicada como para ir a arriesgar más de lo necesario. Pero de esto nada se puede saber. De esto nada se puede predecir porque son dos pilotos con estilos muy parecidos a la hora de manejar. Y se viene Diego. Se viene Diego con un récord de vuelta. Vuelta de 7 minutos. 18.579 para el campeón de la categoría que viene dominando el BMW con tracción trasera intentando superar una sobrevivencia que tiene. El auto está yéndose de cola en la mayoría de las curvas. Lo va manejando muy bien Diego cuando ingresa al pesca. Bueno, cambia todo acá, Andrés. Desde el momento que se neutraliza la carrera por el ingreso del pescar va a cambiar absolutamente todo porque Diego ya no va a tener que esforzarse para acortar esa diferencia con quien tiene delante que es Catalan Magni pero a la vez se va a acercarse a Lerno que había entrado en un ritmo importante girando en el mismo tiempo que están los punteros y traversos que venía buscando el hueco para crecer en este clasificador. Yo creo que Henry Martin venía sosteniendo la punta con el ataque de Catalan Magni el que más estaba haciendo por el espectáculo por la carrera era Diego Aventín que se estaba acercando peligrosamente Salerno haciendo una muy buena competencia tranquilo no entrando en el roce y en el toque con el flaco traverso y traverso pensando en el campeonato como lo había hecho. Bueno, acá está el toque entre Martín Palavechino y Tolo Dombín ahí va el auto haciendo trompo sobre el pasto Palavechino que intentaba seguir aquí tenemos otra alternativa con Omar El Vacha Gustavo Ter o Anisian Pugliese que viene metido de atrás un empujoncito a Omar El Vacha se metía más adelante pero estos autos están en pista están manteniéndose en carrera y ahí lo veíamos a Juan Manuel López a Cochito López vamos a boxe, dale Marcos Laborda contame qué dicen el flaco traverso Diego Aventín cómo está la pista cómo están los autos la pista se va secando de a poco lo único bueno, estamos todos en igualdad de condiciones porque prácticamente el 90% de los autos salieron con el mismo tipo de gomas que va cambiando un poco la puesta a punto pero esperemos estar ahí adelante hay tres pilotos que tienen gomas lisas como lo ves sí, pero todavía no están girando en tiempos que puedan preocuparnos de todos modos pensamos en el campeonato y los rivales directos están igual que nosotros Marcos Laborda bueno, así lo escuchábamos a Marcos Laborda aquí se han apagado las luces del pescario indicando que se reanuda la carrera una penalización a Palavechino se veía venir que lo iban a penalizar por el toque con Duhmik bueno ahí va a tener que pasar por el sector de los boxes penalizar el piloto de Paraná entre Ríos que ya tiene todos los elementos del Astra para ponerlo a corto plazo en pista dedicado a nuestro compañero Rojita que nos asiste en cabina Henry Martin Puntero segundo Cataná Magni tercero Diego Aventín cuarto Salerno quinto Traverso en las posiciones principales de esta carrera sexto doce séptimo Mochonero octavo Genovese nomero Coserud y Palma décimo al faro once Jansvik doce Belli trece Ponte catorce Vini y el Duca está quince Belli y Vini muy retrasados en el campeonato bueno se reanuda se reanuda ahora sí la recta principal se va al laucha Río comienza a acelerar Henry Martin que pisa la recta y así lo van haciendo todos detrás viene Catalán Magni están manteniendo la distancia con Diego Aventín se alejaron bastante de Salerno debió haber estado mucho más cerca el Tano a la hora que se puso en marcha nuevamente está acarreado se reanudó la carrera se le alejó un poquitito de traverso y el que sí se le vino aprovechó esta circunstancia fue Cristian Doce inteligente lo de Cristian Doce Genovese se lo viene a buscar a José Luis de Palma que vino avanzando posiciones desde atrás el día recibe haciendo una muy buena carrera hasta el momento por parte del José si lo dijimos está el noveno está algo lejos de la punta pero con este auto que lo han recuperado para la categoría es una buena chance para que José Luis paulatinamente se acerque a los primeros planos vamos a tener otra carrera y ahora Catalán que lo va a ir a buscar a Henry Martin y Diego Ventín que viene desde atrás dos tracciones delanteras que se van a defender del ataque de tracción trasera del BMW de Diego Ventín estamos a bordo del auto de Diego ahora aquí estamos siguiendo la carrera y muy de cerca la punta de la competencia se le acercan este sector de la pista giran hacia la izquierda encaran la recta principal se montan bien al pianito busca ahora el hueco por afuera pero la cuerda la van teniendo tanto el primero Martin como el segundo Catalán está entrando mucho más cerrado el primero y el segundo que Diego Ventín Diego aprovecha el tránsito de la última curva es uno de los parciales fundamentales en este trazado de la plata aceleran Diego le va mostrando el auto por adentro están muy parejos en lo derecho no se pueden sacar diferencias cuidado al frenaje se va a venir el frenaje de la primera curva y comienzan a desacelerar muy abierto Catalán Armán y Diego se puede zambullir a ver a ver a ver a ver no le alcanzó no le alcanzó pero atención porque puede salir mejor armado los tres están juntitos prácticamente en una baldosa están encerrados los tres Catalán que lo mide a ver escuchamos un ratito el motor del BM y ahí va por adentro los autos que van a la chapa lo pasó lo pasó venía para zambullirse increíble lo de Diego Aventín aprovechó la circunstancia con el ruido la aceleración del BMW con la cámara a bordo veíamos cómo realizaba esta maniobra veíamos cómo Diego Aventín salió decididamente en busca de la punta de la carrera hay un calco que está abajo ahí se ve hacia la derecha eso dice Boaglio Power bueno tiene que ver con los motores de Boaglio del equipo Proas motores que se trabajan en azul cerca de Olava Riga la sede de este equipo motores que tienen una muy buena potencia y muy parejos en esta carrera y aquí se va a venir a buscarlo ahora Henry Martin viene o no viene a ver qué pasa dale Palavechino ya hizo el pase y siga correcto la recta principal rosa el neumático trasero izquierdo en el guardabarro precisamente del focus de Henry Martin el frenaje ahora la primera curva se abre demasiado Diego se le viene Catalán Magni se le acercó Salerno y se vino Traverso en esta vuelta que dice Róscar de vuelta minuto 16, 7, 98 vuelta 11 para tener en cuenta Traverso va con la guiñada ahí está le quedó enganchada ahí está en estos momentos saliendo de aquel sector lo viene a buscar Diego Diego lo va a ir a buscar a Henry va por afuera va por afuera Diego se la juega se la juega sabe que va bien el auto la cuerda la tiene Henry cuidado que este es difícil Diego no va a ser fácil con Henry está adelante cuidando bien la cuerda tratando de hacer ganar por primera vez al focus en top race saca un poco la cola el auto del BMW estamos desde a bordo del auto de Diego ahora desde otro ángulo para que no se pierda absolutamente ningún detalle pegadito al pianito ahí comienzan a acelerar aceleran los dos se abre Diego lo va a ir a buscar por afuera van a llegar muy juntitos ahí está mejor armado está bien armado el auto de Henry Martin y la lucha también de los productos el producto nacional que viene ganando con un alemán que es el BMW de igual a igual y el paullo que aprovechó para acercarse ahora sí creo que en esta vuelta lo va a ir a estar lo confirma la computadora catalán es el que mejores frutos sacó de este giro producto de la lucha entre el focus de Henry Martin y el BMW de Diego Aventín ahora catalán se prende también en la lucha por la punta mirá récord de vuelta minuto 16 4 a 29 en la 12 comenzaron a bajarse los tiempos va a traverso va a traverso tuvo que desacelerar evitar el toque el flaco sabe que está puntero en el campeonato y que se mantiene en esa posición porque está delante de sus contendientes ahí están en estos momentos el giro hacia la derecha se viene me gusta la carrera está buena está buena porque mirá mirá Diego ahí va Diego tuvo que frenar porque hay pay car se neutraliza la carrera de esta manera nuevamente está Henry Martin adelante ahí vuelve ya es el de Javier Manta el de Javier Manta precisamente y está muy mal parado ahí tiene que esquivar bueno qué lástima qué lástima porque venía bárbaro en la carrera se había jugado un par de veces Diego Ventín creo que tiene un muy buen auto Diego Ventín y está muy bien él como para salir a buscar la punta de la carrera traverso mientras tanto está quinto pero como Belli está 12 y Vini está 13 es un negocio redondo para el flaco intentar escaparse aunque es tan particular el sistema de puntos de top race que tampoco permite escaparse tanto pero por lo menos suma buena cantidad del flaco bueno a ver dale en boxe Diego Ponte ¿por qué la abandonó? problema de temperatura se ve que el radiador que reemplazamos después del que rompimos ayer no funciona igual y levanta temperatura no va más para Diego Ponte bueno van buscando tanto Henry Martin como Catalan Magni lo podíamos apreciar en la imagen anterior los charquitos de la pista para ir buscando los neumáticos están preparados para correr con el piso totalmente húmedo Catalan va bien por la parte externa de la cuerda para que los neumáticos vayan tomando contacto con todo este tipo de piso igual tomando sus palabras estimado Héctor es un piso que drena muy bien este de la plata más allá del agua que siempre se acumula cada vez que llueve que es normal y natural por eso no hay casilada de agua fíjate que salvo en los costados como se pudo ver ahí los pilotos tienen que salir a buscar el agua para compensar el tema de los neumáticos sino realmente el piso se ha comportado de maravillas bueno hay que destacar así así están en el campeonato también ¿no? porque el falco de traverso está primero Diego Diego está sumando puntos importantísimos para comenzar a descontar tanto a Vini como a Veli y quienes están delante de él vamos a boxe dale Nicolás del Vino ¿cuál fue el causante del abandono? un problema de la inyección de Nasta bueno ahora vamos a ver si lo suyamos para el segundo el abandono de Santa Fecina o Nicolás del Vino bueno uno de los autos muy bien presentados que tiene la categoría ese Alfa Romeo ¿eh? ¿qué tenemos? ¿qué te parece? clasificamos Henry Martín primero segundo está Diego Aventín como veíamos en imagen Catanamangui está tercero cuarto Salerno quinto Traverso sexto doce séptimo Chonero octavo José Luis de Palma noveno que no vece décimo Alfaro décimo primero Veli décimo segundo del Duca décimo tercero Pugliese décimo cuarto está Alejandro Vini décimo quinto está Omar Elbacha décimo sexto Fontana décimo séptimo Moreira décimo octavo Juan Manuel López décimo noveno Raponi veinte Lorca veintiuno Guardati veintidós Palópolis veintitrés Dumic veinticuatro Jasvic veinticinco Cacho Ortiz veintiséis Palave Chino con una vuelta menos ya abandonó Ponte ya abandonó Delvino también abandonó o está retrasado Gustavo Bedero Ganesian al igual que Javier Manta bueno aquí estamos con esta repetición el sobrepaso de Diego Ventín hacia Julio César Catalán Magni con la cámara descarburando a bordo del BMW a otra ahora desde otro ángulo tirándose bien por adentro manteniéndose bien dentro de la cuerda si bien los autos no llegan a apoyarse pero una maniobra ajustada buscando la fricción bueno característico y habitual de cada una de estas carreras lo que venimos anunciando respecto de la carrera aquí tenemos las posiciones al pie de la imagen que es muy bravo cuando un piloto se despita un auto se despita por el agua por el no digo mucho barro pero si está muy húmedo ha llovido muchísimo y realmente cuesta como también cuesta sacarlos cada vez que queda en una posición incómoda por eso esta nueva vuelta de autoseguridad aquí están sacando recién ahora a este Megane que había quedado por lo menos sobre el asfalto bueno hay que destacar Andrés que está primero un Focus que está segundo un BMW que está tercero un Peugeot que está cuarto el Chryler Neon y que recién el quinto que es Juan María Traverso se repite acá el BMW hay cuatro marcas peleando por la punta lo que vale aclarar también es que ayer por lo que vimos en clasificación había una leve supremacía de los BMW de Pro en cuanto a la paridad no al mejor tiempo porque al mejor tiempo fue un Focus y estuvo el segundo lugar de un Peugeot pero eran muy parejos los autos del equipo asentado en la barría como también con muy buen rendimiento los BMW tanto de 12 como de 8 enero señale que en este circuito se están acomodando muy bien cuando vemos que Palópolis Palópolis ha parado al costado de la recta prisa pero lo dejó muy cerca de la pista lamentablemente bueno te escucho un boxe dale Rodrigo Rodrigo contame que dice Daniel Ovelli mecánicamente el auto tiene bien todo bien no tiene ningún problema pero muy lento venimos lento no tenemos este fin de semana no tuvimos un buen auto a sumar nada más a sumarse que se pueda y esperemos ver para la otra bueno Rodrigo ahí comunicado con Daniel Ovelli uno de los que están luchando el campeonato bueno recordemos que se larga en sentido inverso como llegan en la otra hay que tener muy en cuenta pero ¿a dónde está Ovelli? está 11 y 13 Vinny mirá vos Vinny como sufre con el lastre Vinny probó en Rosario el pasado jueves en el autódromo que está desaspectado pero por lo menos sirve para probar ahí muy cerquita de la ciudad de la provincia de Santa Fe y dio en 20 vueltas un buen registro pero con el lastre para saber en qué medida rendía este auto después de la victoria y después de los kilos que tiene encima producto de ese triunfo para nada bueno se reanuda Andrés ahora eh ahí se apagaron las balizas del PECAR van a comenzar a acelerar atención a cómo salen armados de la última curva veremos Henry Martin trata de escaparse un poquitito ahí tenemos a la gran cantidad de automóviles que están llegando a la última variante encaran la recta principal acelera todo Henry Martin sale bien armado también Diego Aventín no lo quiere dejar escapar Julio Catalán Magni sí se le escapan un poquitito a Salerno pero se le viene Traverso se le viene 12 se le viene Ochonero desde atrás se le viene José Luis también están todos mucho más juntos que cuando se reanudó en la vez anterior ahí están en el frenaje las primeras curvas comienzan a doblar mirá Catalán se abrió Catalán se aferró a la cuerda Salerno para que no se le venga Juan María Traverso van dejando atrás la primera variante van a la S rápida se meten en el trabado hay un trompo de Jorge uy del Duca casi se lo llevó puesto a los dos que no ves si José Luis y Palma quedaron atrapados se va Traverso abajo atención a esto Traverso se fue un poquitito abajo y en consecuencia es superado por Cristian 12 y Ochonero viene Alfaro desde atrás lo va superando Pugliese se complicó Traverso porque se le vino Belli encima también en esta parte de la carrera no solamente en lo que ocurre en el campeonato se le vino encima peligrosamente la recta había sido 12 que ahora lo pasó 12 a Traverso una maniobra enredada complicada del flaco pierde algunas posiciones recupera a Belli una carrera que comienza a transitar pero venía bastante redadita el reinicio mirá bueno y ahí es donde se complicó el flaco en demasía digo porque ya lo tiene a Belli auto de por medio con quien está detrás de él estamos ahora vamos a ir buscando un nuevo clasificador lo que pasa que largaron está bien como largaron así largaron muy juntos me gusta que largan así pero al ir tan juntos hay mucha más fricción y como no perdona la banquina como no perdona el pasto o el piso ahí comienza a producirse trompos y toques y todas estas cosas que obligan al ingreso del auto de seguridad bueno el gaucho mansilla que va caminando en estos momentos y ahí vemos como van pasando los autos detenidos los autos del duca José Luis Di Palma y también el automóvil de Gastón Genovese vamos a boxe dale Nelo Catalan Magni que dice tu hermano no nos quedó un poquito duro adelante y la verdad el auto va de trompa y está perdiendo un poco de ritmo pero bueno creo yo que va a terminar tercero y es muy bueno para nosotros la actualidad del auto de Julio Catalan Magni como sumó 12 ya está cuarto 12 con un auto muy rendidor del equipo de Ambrosi bueno a ver que pasó acá se van los dos autos afuera el de José Luis Di Palma y Zafa sin tocarlos por fortuna estos dos autos del duca y acá viene el toquecito entre Salerno y Traverso los dos pierden muchísimo digo pierden muchísimo porque son superados tanto por Cristian 12 como por el auto de Ocho Nero aprovecha la maniobra por afuera Traverso para no pegarle a Salerno que tenemos la repetición toque de carrera si ahí se va usted duda se va no 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 dudo vienen muy justos vienen casi pegaditos cierran la marca son autos grandes y Traverso que pierde ganan parte de la chance que tenía de ascender al cuarto lugar ahora Traverso está séptimo fíjate lo que son las cosas y Belli que venía en la posición 11 con este desparramo está noveno quiere decir que el campeonato vuelve a estar cerrado totalmente entre Traverso Belli y Vini Traverso séptimo Belli noveno y Vini en la décima colocación a ver dale Cacho que es lo que dice Henry Martín está todo bien va todo normal el auto estamos esperando el paso de la vuelta nada más ¿está para ganar? por ahora sí vamos a esperar que baje la bandera la palabra de Cacho ahora en el comunicado con Henry Martín bueno ahora sí ponete en el papel de la segunda carrera como está este clasificador como van a estar largando realmente bárbaro ahí estamos desde a bordo del auto de Juan María Traverso tenía el hueco se había metido por adentro y es el toque del cual hablábamos anteriormente quiere doblar Salerno igual quiere doblar Traverso hay Traverso en la esquiva pierde tiempo al poner las ruedas derechas sobre la banquina o sobre el costado del piso que está muy anegado y cuando recupera la posición normal se encuentra con que está séptimo porque lo pasó muy bien 12 con un auto muy rendidor cuyo único inconveniente en esta temporada es que todavía no ha ganado pero en cualquier momento lo puede hacer bueno ya estamos con 17 circuitos que se han desarrollado de la carrera vamos a ir metiéndonos en una nueva vuelta con Paiscar en pista pero seguramente en la próxima ya se va a estar reanudando vamos a hablar del campeonato Traverso tiene 171 puntos lo dijimos en la apertura pero vale la pena reiterarlo en función de que ahora están todos muy juntos Vini 168 Belli 164 un poco más lejos Dos y que tiene 144 unidades la cuestión pasa por saber si Traverso después de esta maniobra va a convencerse para decir bueno ahora me quedo más tranquilo trato de que no me supere ni Belli ni Vini en el campeonato y sigo con la primera colocación porque faltan tres fechas de este campeonato de Top Race después de esta carrera exactamente y la próxima será en Salta más precisamente sobre el último fin de semana que va a tener este mes en el circuito salteño estará Top Race allí estaremos nosotros para la incorporación de más autos también fundamentalmente porque se estarán incorporando Alejandro y Facundo Urtubey y el propio Velata que estará corriendo si te escucho dale Miguel Ángel Guerra ¿por qué el abandono de Gardo Lavari? aparentemente se rompió el motor una lástima si una lástima porque una pista que siempre probamos que estaba bien el auto creo que la segunda carrera hubiera estado más competitivo pero bueno son cosas que suceden el abandono del 406 bueno si estaría bueno para preguntarle después a Guerra o a Pizzetti sobre el segundo 406 que va a estar en pista en poco tiempo más el Top Race es un equipo realmente de autos muy competitivos estos autos que en su momento estuvieron corriendo en el exterior que tienen realmente una muy buena prestación está evidente con lo que ha hecho Lavari si señor y dos autos similares estarán o en este caso otro auto similar que se estará agregando a la categoría otro 406 bueno ahora se reanuda Andrés nuevamente vamos a estar con la carrera pleno cuando vayan cerrando la vuelta 18 también ahí se van a ir acomodando Petruccelli fundamentalmente con las banderas verdes para esperarlo sobre la recta principal y lo tenemos a Lorca y Guardati ya se va hacia adentro de los boxes el Laucharrido comienza a acelerar como salió Diego como salió Diego de la última curva quiere escaparse un poquitito Henry van a llegar a la zona de frenaje están muy parejos los autos están más livianos el Focus también pero comienzan a frenar Diego se cerró para buscar otra trayectoria cuidado que están muy ajustados todos está tercero Catalar y cuarto 12 largaron muy apretaditos están todos encima creo que Diego salió decidido a la punta y 12 salió decidido al podio veremos si Henry lo permite y si Catalán puede soportar esta posición porque Catalán también tiene la intención de ir más adelante pero Ochonero como avanza Ochonero lo buscaba por afuera Cristian 12 lo intentó pero tuvo que desacelerar para evitar un posible toque se le viene al faro está Atraverso está Pugliese está Belli Vini están todos muy juntitos rosa el neumático en el auto ahora de Salerno que venía prendido ahí también ahí lo tenemos a Fontana así te escuchó que Pugliese lo trae cortito al Flaco veremos si el Flaco puede resolverlo rápidamente si puede acelerar pensando en no terminar más atrás porque lo tiene a Belli muy cerca en función del campeonato lo puede haber favorecido el hecho de la presencia del Paiscara Catalán Magny porque se le vino muy encima ahora al segundo Diego Ventín Pugliese que lo va buscando Atraverso aquí están en la recta principal se aprovecha la succión rompe la succión hacia uno de los laterales y lo puede pasar se le va a tirar por adentro se va a cerrar Diego se cierra Diego lo va a ir a buscar por afuera lo va a intentar por afuera pero la cuerda la tiene el Pumita de Morón y así va a prevalecer Vini va por adentro lo va pasando Atraverso algo le está pasando al Flaco porque lo van superando dos o tres máquinas lo ha pasado Vini Atraverso se va de largo ahora Pugliese se lo está llevando también al agua Alejandro Chionero sobre esta parte de la carrera con 19 vueltas con algunos cambios importantes catalán que se le venía y entonces ahora que perdió algo de terreno con respecto a Diego Aventín y Diego si se le viro a pelearle la punta de igual igual a Henry Martín Martín que va saliendo pegadito a la cuerda que quiere aprovechar la aceleración que tiene el Focus Vini hizo un negocio bárbaro ahora porque lo pasó a Atraverso y a Belli y porque se quiere ir hacia adelante y porque Atraverso quiere recuperar terreno y lo va intentando el Flaco lo va a pasar al Faro lo va buscando por un lugar que no sé si es el adecuado pero vamos a ver cuando llegan a la zona de frenaje intenta el de Soldini lo pasa lo pasa van a la chapa cuidado Vini que está peleando el campeonato el Faro va por adentro se rozan los autos y tiene que desacelerar Alejandro Vini cuando van ingresando en la última vuelta una carrera que tiene un final bárbaro ahora sí con muchas irregularidades la carrera con falta de continuidad por el ingreso de la autoseguridad pero con un final realmente interesante con Vini al frente y la victoria para Henry por ahora ahí lo tenemos dos que pelean el campeonato Vini Traverso Traverso trata de recuperarse los tres adelante pelean pelean atrás por el campeonato pelean adelante por la carrera pelean en todos lados los muchachos y quieren buscar el final de la prueba y va Vini y Vini quiere más y va al frente intentando el sobrepaso con Julián Alfaro Vini está sexto en la carrera va Traverso le va a meter el auto Traverso ahí va Traverso por adentro y le va a ganar la posición no le afloja a Vini los dos autos están de igual igual y ahora Traverso prevaleció por sobrevinir le devuelve la gentileza se la devolvió a la gentileza Vini fantástico André claro claro perdió el radio el flaco Traverso le puso el auto al Vini muy bien también había sido buena la maniobra de Traverso fíjate la punta al centímetro en la definición va a ganar Henry Martin se prepara todo su equipo lo está esperando la primera victoria de un foro en top rey la de Henry también va a ganar y ganó ganó Henry segundo llegaron a Ventini tercero Catalanmangi y un final bárbaro no solamente por la carrera también en la lucha por el campeonato porque Vini le logró ganar la pulseada a Traverso dos pilotos técnicos más allá más allá de la experiencia que puedan tener acumulada a bordo de los automóviles de competición la importancia de ir a las maniobras ajustadas y de resolverlo de la mejor manera como ocurrió en pista una buena parte final de la carrera y tenemos la posición final de esta primer compromiso Henry Martin a Ventini Catalanmangi 12 Alfaro buen trabajo Alfaro Vini quinto sexto Traverso séptimo Beli los tres que luchan por el campeonato estuvieron pegados noveno el Bacha décimo Fontana once Moreira doce Raponi trece dos mil catorce Salerno y quince Guardatil señores pausa y ya seguimos aquí en La Plata y ya seguimos Gracias por ver el video.